¿Cómo identificar a una persona narcisista? Presta atención porque en el vídeo de hoy quiero ayudarte. Antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho, María Torremoro, y que actives la campanita de notificaciones porque es la única manera de que te avise cada vez que suba un vídeo o entre en directo y así no te pierdas nada. Y ahora vamos con el tema tan importante de hoy, prestar atención, ¿cómo identificar a un narcisista? Hola soñadores, espero que estéis muy bien, espero que estéis enfocados en eso que vosotros queréis ver en vuestra vida, que estéis dejando ahí de lado lo que no queréis y lo más importante, lo más, lo más importante, espero que os estéis amando de cada día, aunque sea un poquito más, porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar ni esperando ni necesitando y de saber seleccionar ya por fin lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. Mira, este tema me lo habéis pedido, ha sido por petición, yo ya tengo un vídeo sobre esto en mi canal de YouTube, que lo podéis ver, María Torremoro, pero este tema es muy importante y hay personas que no saben verdaderamente identificar qué tipo de personalidad es la narcisista. Y mira, me voy a referir ahora al género masculino, aunque los narcisistas se dan tanto en hombres como en mujeres, pero la gran mayoría se da en hombres, o sea, son las mujeres pues las que son las perjudicadas, salen perjudicadas de estas relaciones. Y mira, salen tan perjudicadas que el tipo de persona narcisista es un tipo de persona que te chupa, te absorbe la energía hasta que quedas agotada, quedas sin fuerza, quedas con la autoestima por los suelos, con la dignidad que la pierdes, con el poquito amor que tenías que lo pierdes por el camino. Porque imaginarse, yo con esto me gusta compararlo con la imagen de Drácula, ¿no? La imagen de Drácula que se alimenta de la sangre, ¿no? De los demás. Pues ellos se alimentan de tu energía. Y mira, este tipo de personas son así porque en realidad no es lo que aparenta. Por dentro están hechitos polvos, por dentro son personas súper dañadas. Pero claro, eso no justifica el daño que te están haciendo, el daño que hacen a las personas. Y claro, saben muy bien elegir a la víctima, a la presa. Y siempre pues se van a por personas que son más débiles, con falta de amor propio, que se muestran muy vulnerables. Y claro, ahí ya eso se forma una bomba, una bomba atómica en la relación. Y es muy importante que sepas identificar cuáles son esos rasgos que presentan antes de que te adentres en una relación con un tipo narcisista. O si ya estás en una de ellas y no sabes muy bien lo que te está pasando, pues que puedas tomar la decisión y que te salgas de ahí rápidamente antes de que te absorban toda tu energía. Mira, os voy a compartir ahora rasgos que están en mi sexto libro, que es muy importante. Pero antes así en general os diré que estas personas, así a simple vista, pues muestran rasgos de ser personas súper encantadoras. Que nadie diría que este tipo de personas son capaces de dañar tanto a la pareja que tienen al lado, a la mujer que tienen al lado. Porque visto desde fuera, su entorno, los amigos lo ven como un tipo súper encantador, maravilloso, que te enamora con esas palabras bonitas, pero que después es súper mentiroso. Es súper mentiroso y manipulador. No, sabe cuáles son tus debilidades, las estudia muy bien para darte donde más te duele, porque así puede manipularte. Te dirán que eres una persona súper celosa, que eres una persona que está montando un drama de lo que no hay, que eres una persona que lo lleva todo al extremo, te pondrá como que eres tú la que tiene un problema, un grave problema, y que necesitas tratarte, te tomarán como loca, como mentirosa. Y claro, el que tiene un gran problema es esa persona. Lo que pasa es que los narcisistas, pues, no pueden reconocer lo que le está pasando. Están tan mal por dentro que no saben que tienen un grave problema. Entonces lo pagan contigo. Mirad, yo no sé si conocéis la historia del mito de Narciso, ¿no? Narciso, de ahí viene el tipo narcisista. Narciso se llegó a enamorar tanto de él mismo, de su persona, que un día vio su reflejo en el agua, quiso besar a su reflejo en el agua, y se ahogó, se ahogó de lo enamorado que estaba de él mismo, ¿no? Esas personas se creen muy superiores a la persona que tienen al lado. Te machacan, te machacan constantemente. Además, algo muy característico de este tipo de personas es que te van a decir, ¿pero qué vas a hacer tú sin mí si tú no sirves para nada? ¿Quién te va a querer a ti? Mirad, todo esto que estoy diciendo, esto es muy doloroso, ¿eh? Es muy doloroso y las personas que lo están viviendo no saben cómo salir de ahí. Porque son personas que tienen baja autoestima, que necesitan sentirse seguras, que necesitan sentirse protegidas, y se van a por este tipo de personas como un sistema de compensación porque piensan que van a tener ahí la protección y la seguridad. Y no, es totalmente lo contrario. Esas personas te van a manipular y ya te van a quedar sin fuerzas, pero ninguna. Te van a quedar desconsolado. Os voy a compartir varios rasgos que tengo aquí en mi sexto libro, Manual para disfrutar del amor. Yo os recomiendo que este libro os lo tenéis que aprender de memoria. Este es mi último libro de momento, mi sexto libro, que forma parte de toda esta saga de libros para que os aprendáis a amar. Pero os recomiendo que empecéis desde el principio, desde mi primer libro, El amor de tus sueños, y que vayáis y que sigáis un orden. Es muy importante que vayáis vosotros sanando esas heridas. Por eso, mirad, hago este vídeo porque no me cansaré de repetir que lo primero eres tú, que tienes que sanar tu herida, que tienes que aprender a amarte. ¿Para qué? Pues para que cuando te llegue un tipo así, pues que existen, desgraciadamente existen, pues tú sepas identificar, uy, esto no es amor, de esto tengo que salir corriendo, pero en el sentido contrario. Y sepas tú seleccionar lo que de verdad te mereces. Y esto lo consigues cuando tú has aprendido a amarte, porque ya no te conformas con nada, porque tú ya sabes de qué pie coge a cada uno. Y mirad, ahora mismo os iba a compartir un dicho que hay, un refrán, pero claro, como son con palabras feas, pues no puedo decir las palabras feas, porque luego me lo prohíben en redes, ¿no? Para escucharme a mí decir palabras feas, palabras otras, tendréis que venir a las mentorías conmigo, porque ahí me explayo. Ahí me explayo porque ahí ya saco ya todo. Ahí ya saco todo porque ahí nadie me beta. Pero mirad, os voy a compartir, yo creo que por aquí, alguno que esté, alguna que esté en las mentorías conmigo, ya saben de lo que le hablo, ¿no? Y porque quiero ayudaros. Mirad, yo no he pasado por esta situación que siempre que hablo con vosotros os digo, todo lo que yo voy compartiendo es porque lo he vivido. No he tenido una relación de pareja con un narcisista. Si he tenido un acercamiento de amistad con una persona que presentaba los síntomas y las señales de narcisista y que lo supe identificar a la lengua, que yo ya no tengo relación con esa persona porque es que se nota, lo vais a ver o lo voy a compartir porque es que se nota. Pero mirad, sí que he vivido, he experimentado una relación con un tipo de persona que presentaba otro rasgo de persona, de personalidad tóxica y es un paranoico. Y todo esto lo vais a encontrar aquí. Tenéis que tener cuidado antes de meteros en una relación, pues seleccionar muy bien a esa persona y fijaros muy bien en los rasgos de esa persona. Y para eso escribí yo este libro, para que lo tengáis en cuenta cuando vosotros os vayáis a volver a enamorar o estáis conociendo a alguien o si estáis ya en una relación con alguien. Os leo, atentos, atentos porque esto es muy importante. Yo sé, mirad, yo sé que este vídeo pues no le gustará a muchas personas. Yo sé que lo que esperáis siempre de mí es que os diga, María, yo quiero saber cómo tengo que hacer para recuperar a esta persona. Porque mirad, las personas que me decís eso, ¿cómo tengo que hacer para recuperar a esa persona? Os entiendo porque yo he estado así. Pero es que no tenéis que recuperar a nadie, tenéis que recuperaros a vosotros. Y fijaros hasta qué punto pueden llegar las personas a estar en relaciones tóxicas, que vosotros no os estáis dando cuenta y vosotras, que estáis metidos de lleno en una relación tóxica y aún así tenéis esa falta de amor propio que queréis recuperar al narcisista, que queréis recuperar esa relación tóxica. Entonces, mirad, no puedo parar. Yo no puedo parar de compartir esto y de ayudaros porque sé cómo duele. Así que, atentos. Dice así, esto forma parte del capítulo que dice cuidado con este tipo de personas antes de que te enamores. y os presento varios tipos de personas que son tóxicas y que tienes que tener ahí las antenas activadas. ¿Por qué te atraerá una persona narcisista? Atentos, ¿eh? Porque te sientes pequeñito y piensas que esa persona te va a dar seguridad y un estatus social por la apariencia que tienen. Esas personas pues se muestran que es que es que tengo el refrán ese que os quiero decir pero no lo puedo decir pues porque me prohíben. Y son personas que se creen pero no llegan ni no sé si alguien lo conoce personas que se creen M pero no llegan ni a P. Vale. Pero es todo lo contrario. Te vas a sentir más pequeño aún porque te hacen sentir inferior. También puedes sentirte atraído porque eres una persona de la que siempre le gusta dar atención amar a los demás pero ¿y tú dónde quedas tú? Entonces lo que te va a atraer es llenar un vacío interno por sentirte tú inferior con alguien que se siente superior o que parece seguro de sí mismo aunque en realidad sea todo lo contrario. Estas personas narcisistas en realidad son personas súper inseguras y por eso machacan tanto a la otra persona porque es tanta la inseguridad y la confianza que tiene en sí mismo por esas heridas que tiene que machacan a la otra persona. ¿Cuáles son los rasgos más importantes a tener en cuenta antes de que te enamores de una persona así? Esto es antes de que te enamores. De primera la persona narcisista te parecerá que brilla por su seguridad en sí misma pero ese brillo puede ser cegador para alguien que tiene la autoestima muy baja. es muy importante que observes estos rasgos antes de que te enamores y si ya estás enamorado que te alejes cuanto antes. Como ves esto no es amor es falta de amor a ti mismo si lo toleras. Entre los rasgos principales del tipo narcisista se encuentran son personas que quieren ser el centro de atención que siempre están hablando de sí mismas. el tema de conversación es yo 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 y mi vida yo y lo que hago y tú nada. Cuando hables harán como que te escuchan pero en realidad están en su propio mundo. Le importa nada lo que tú les digas. Todas las conversaciones van a girar en torno a la persona narcisista su familia que si su trabajo que si su afición que sí que sí si no estás de acuerdo con lo que dicen o hacen y te lo notan o tú se lo dices mira es que yo no estoy de acuerdo va a comprobar que se incomodan y que no soportan que le lleven la contraria aunque tú tengas la razón. Cuida mucho de su imagen les gusta aparentar los que se creen M pero no llega ni a P pues eso es. Y por lo tanto es normal que te digan que si que llevan cosas de marca que si fíjate lo que me he comprado se creen que saben de todos los temas te darán donde más te duele porque a estas personas pues les gusta conocer tus debilidades para poder manipularte te preguntará también por tu estatus cuál es tu estatus porque a esas personas les gusta regentear de que llevan una persona también importante y si no te van a machacar constantemente diciéndote qué harías tú sin mí a dónde te piensas que tú irías sin mí quién serías tú sin mí lo que estas personas te digan es la ley te hablarán de todo lo que saben hacer y de todo lo que han conseguido como si todos lo hicieran bien mira si eres chico y te has visto identificado o si eres chica y te has visto identificada pues yo me alegro porque es el primer paso ¿no? si tú reconoces que tienes un problema ya has dado el primer paso ¿no? sobre todo para mejorarte a ti para saber que el mundo no gira alrededor de ti que no puedes estar dañando a la otra persona y que lo que tú tienes es un problema y ese problema también es falta de amor en tu pasado o en algún momento de tu pasado ¿no? y si tú eres la perjudicada que está en una relación así te voy a decir que salgas de ahí ya cuanto antes mejor que no tienes fuerzas porque ya no te quedan fuerzas de estés metida en una relación de lleno con un narcisista mi recomendación es que hables con alguien de tu entorno que te quiera mucho con familia que te quieran de verdad para que te ayuden a salir de ahí y que contactes con profesionales porque muchas veces es tal la manipulación que te pueden hacer estas personas que te quedes que alargue ese sufrimiento y que te quedes en esa relación hasta que ya pues te consuma del todo y te acostumbres a ese dolor entonces si os estáis viendo identificados pues mi recomendación es esta y para las personas que todavía no están en una relación y que quieren saber seleccionar lo que de verdad es amor y que quieren sentirse bien y crear relaciones sanas y que ya no se van a conformar y no van a tolerar lo que no se merecen empezar desde ya a aprender a amarse para los que no sabéis hacerlo ya sabéis que tenéis además de todos mis vídeos tenéis también mis libros empezar desde ya mirad yo he sufrido he sufrido por amor y más he sufrido por falta de amor a mí misma no he vivido esta situación como he dicho pero sí que he vivido y aquí lo vais a conocer mi historia con un paranoico porque la pongo aquí por supuesto no digo ni de la ciudad que era ni el nombre pero está aquí y vais a ver cómo se sufre también con un tipo de persona paranoica quiere decir que que tú tengas la culpa que la otra persona no simplemente la vida te estaba entrenando y te estaba reflejando la falta de amor que tú te tenías a ti misma o a ti mismo por eso no me cansaré de repetir que lo principal en la vida la clave de la vida es que aprendas a amarte que no tienes que estar pensando en cómo recuperar no pero si quien te tienes que recuperar es a ti dejar de pensar cómo recupero a esta persona recupérate a ti y cuando te recuperes a ti probablemente que así pasará te va a dejar de importar la otra persona porque vas a ver que tú te merecís algo muchísimo mejor os saludo a todos los que estáis por aquí por instagram que me veis por este lado y los que estáis por facebook que me veis de frente para todos los que me veis después en diferido desde mi canal de youtube que diréis que le pasa a maría que está todo el rato mirando para los lados y es por esto espero haberos ayudado con este tema que yo sé que es tan delicado pero que le ayude también a muchas personas a abrir los ojos mira a este mundo a este mundo hemos venido para estar en paz para ser felices para disfrutar del amor que merecemos y si no es tu caso y no estás en paz tienes que salir de ahí porque hay solución siempre hay solución hola Diego Sara es esa persona que así te quiere hacer creer que que eres así me pasó porque ahí es donde tú tienes que salirte identificar esos rasgos y salirte de esa relación vuelve a ver este vídeo porque esas personas te van a hacer creer que eres tú la que tienes un problema que eres tú la que estás loca que eres tú la que te estás montando ahí un drama tremendo de lo que no hay te lo estás inventando todo y que tú eres la que necesitas ayuda y no por supuesto que uno necesita aprender a amarse porque si no no estaría en un tipo de relación así pero el que necesita más ayuda es la otra persona hola Roberto Bel buenos días desde Acapulco México muchísimas gracias Aide desde Colombia Pedro muchas bendiciones Marito desde Tabasco México desde donde me estáis viendo desde muchas partes del mundo por lo que veo Lizárraga lo describo a la perfección porque has vivido con una persona así has convivido con una persona así Clara saludos desde Perú Fabiana cada día me voy queriendo un poquito más mil gracias desde Bolivia eso eso es lo que yo quiero que me digáis mira María yo he llegado a un punto que ya es que yo soy lo primero que es que me da igual ya que si viene una pareja que si no viene una pareja porque si tiene algo que venir que venga bueno pero no voy a estar a cualquier precio en una relación ni me voy a conformar con el primer esclavo ardiendo que pase por delante de mí eso es lo que yo espero es mi intención con vosotros que os aprendáis a amar para que dejéis de sufrir y mirad conozco tantas historias de mi alrededor de personas que están sufriendo y que yo no puedo hacer nada porque esas personas no a mí no me van a creer mirad os compartí a ellas precisamente de mi alrededor estoy diciendo porque de vosotros sí que me escucháis mucho a ellas compartí justo en mi estado que nadie es profeta en su tierra y es así duele pero es así yo podría ayudar a muchas personas pero como estoy en su misma tierra pues no me escuchan porque no tengo autoridad porque me conocieron siendo así de pequeña y dicen ¿qué me va a venir a contar esta? ¿verdad? cuando ya estoy ayudando a miles de personas por todo el mundo pero claro así es la vida uno tiene que seguir hacia adelante pues si no tomas todavía la decisión de dejarlo tienes que hablar con tu familia para que te ayude con amigos más íntimos que te conozcan que te puedan ayudar a tomar esa decisión y por supuesto empieza empieza con mis libros te vas a sentir muy identificada te van a ayudar a amarte te va a ayudar también a tomar decisiones Esther Liana Vanessa ahora me estoy dando cuenta que hasta hace dos semanas he estado con una persona así bueno pues te has dado cuenta y gracias a Dios la vida te despejó el camino gracias a Dios Clara ¿cuál es la diferencia? narcisista que tiene problemas de carácter vuelve a ver este vídeo los narcisistas tienen problemas son personas que tienen problemas Ana hace poco que mandé a donde picó el pollo a un narcisista que decía que era más que Dios sí, sí, sí mentiroso manipulador lo describe muy bien se creen más que nadie se creen M cuando no llegan ni a P cuadro yo he salido de una ¿quién sabe este refrán? ¿quién sabe este refrán? lo podéis escribir aquí abajo a vosotros que no os pasa nada yo no lo puedo decir pero lo podéis escribir en comentarios se creen M cuando no llegan ni a P y si no lo escribís lo escribís en internet veréis veréis qué hinchón de rey Vanessa madre mía el mío también decía que era como Dios sí son personas que son personas que son tan inseguras de sí mismas que se creen como Dios de la inseguridad tan grande que tienen dentro de ellos mismos ¿no? por aquí me dicen yo a ver Olga espero haberos ayudado y si es así que me ayudé a compartir este vídeo con más personas para que le ayude también a identificarlo y a que abran los ojos que se quiten esa vinda de los ojos y empiecen a tomar decisiones nada de Sandra pide ayuda Sandra y empieza a aprender a amarte aprender a amarte lo puedes conseguir con mis libros te lo aseguro porque yo era una persona antes súper insegura miedosa que no sabía amarme y si yo he podido vosotros también claro que tita que te culpa de todo en la separación pues tranquilos porque lo mejor es que tiene solución por aquí se están riendo sí exacto se creen M y no llegan ni a P exacto exacto yo esto lo digo mucho pero claro en los vídeos no lo puedo decir porque claro luego me prohíben pero quien esté en las mentorías conmigo pues va a alucinar porque me inflo sale ya todo por mi boca ya no me prohíbe nadie nada me han ayudado muchísimo tu vídeo me dice Bel he llevado todos tus consejos me han funcionado cada día me amo más valgo mucho y quien no me valore y me ame como me merezco a mejor poner distancia y eso es lo que hice exacto exacto porque os merecéis lo mejor así que para no alargar tanto este vídeo espero que os haya ayudado de corazón que reflexionéis que las personas que os hayáis incorporado ahora lo volváis a ver porque lo voy a compartir y que me ayudé a compartirlo con más personas también mirad vosotros tenéis que aprender a amarse esa es la clave y para todas las personas que no sabéis cómo empezar ya sabéis como he dicho que no conocéis podéis empezar por todos mis libros que ya tenéis trabajo para rato que hay 6 libros que además tengo mi curso aprende a amarte y atrae a la persona de tus sueños y dejaré toda la información y el link aquí debajo en mariatorremoro.com y recordad esto os merecéis lo mejor no os podéis conformar con menos y los sueños por supuesto que se cumplen pero para las personas que nunca se rinden y otra cosa más quien se vaya quien se tenga que ir y que venga quien tenga que venir que yo esta vez por lo menos ya no me muero y ahora te toca a ti que tengas una feliz y una mágica tarde y nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen preen preen ¡Gracias!